El evento se llama Graffiti en la Villa, estaremos ubicados en la calle 14, desde el condominio Bosque Los Lagos hasta la salida para Cali. Convocamos un grupo de artistas, muralistas de aquí de la ciudad, grafiteros también, para hacer unas intervenciones en este espacio, que hay todo un muro muy grande, que sería como cambiar toda esta cara de la ciudad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el aporte en materiales, los que desean colaborarnos, no son aportes monetarios, son materiales, sea brochas, pinceles, rodillos, sea pintura, si tienen pintura, si poseen algo de pintura en sus casas, si no saben qué hacer con ellas, nosotros vamos a hacer unos murales allá para cambiar la cara de la ciudad. ¿Quiénes organizan esta idea? ¿Quiénes son los que van a intervenir estos muros? El evento lo estoy organizando yo con un grupo de grafiteros de aquí de Cartago, los cuales hace un buen tiempo estamos haciendo unas intervenciones por todos los lugares de Cartago, entonces decidimos hacer un evento organizadamente, y pues la iniciativa va a parte de nuestro gusto por la pintura y por el quehacer artístico. ¿Cuándo es? ¿A qué horas? Domingo 19 de febrero a partir de las 10 am. Si una persona quiere dar ese aporte y de pronto quiere comunicarse, ¿cómo lo puede hacer? ¿A qué número? Puede comunicarse conmigo, mi número es 315-854-4658, o también por las redes sociales, me buscan como Sebastián Marmolejo, y por ahí nos ponemos en contacto.